El primer ministro británico Boris Johnson continúa ingresado en el Hospital San Tomás de Londres como medida de precaución ante los síntomas persistentes provocados por el COVID-19. Johnson, de 55 años, informó de que había dado positivo por el nuevo coronavirus el pasado día 27 de marzo y ha permanecido aislado desde entonces en su residencia oficial en la capital británica. Según el portavoz oficial del jefe de gobierno, el mandatario ingreso en el hospital bajo recomendaciones de su médico para que le realicen pruebas al continuar con síntomas de coronavirus diez días después de haber dado positivo. Downing Street, que hasta ahora ha mantenido que Johnson había desarrollado síntomas leves, niega que se trate de un ingreso de emergencia y reconoce que el primer ministro muestra temperatura alta. El comunicado oficial sobre el estado de salud del primer ministro recalga que Johnson se mantiene a cargo del gobierno y en contacto con sus ministros y altos funcionarios. En el Reino Unido se han registrado hasta la fecha 4.903 muertes por COVID-19 tras un aumento de 621 víctimas mortales comunicado el domingo y los contagios totales confirmados. Son 47.806.